Les damos la bienvenida al seminario ¿Cómo logramos una formación docente orientada a la diversidad y equidad? Organizado por el Instituto de Estudios Avanzados en Educación y el Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile y financiado por el Programa de Apoyo a Proficitantes del Programa Transversal de Educación de la misma universidad. Mi nombre es Beatriz Fernández y soy académica del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. En el panel de hoy contamos con la doctora en Currículum y Enseñanza Elizabeth Stringer-Kiff que actualmente se desempeña como profesora asociada en la Universidad Stonehill College en Estados Unidos y Sandra Mesa Fernández, profesora asistente del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Tendremos la presentación de nuestras panelistas y luego contaremos con un espacio para que respondan las preguntas que los auditores nos pueden hacer llegar a través del chat y que estaremos recogiendo durante el transcurso de la conversación. Antes de comenzar, quiero recordarles que nuestro seminario cuenta con traducción simultánea de inglés a español. En la sección inferior de sus pantallas pueden ver en las opciones de la plataforma Zoom un ícono en forma de mundo. Si están en sus computadores deben ir a ese ícono y seleccionar la opción de español. El sistema comenzará a funcionar automáticamente cuando nuestra invitada comience a presentar en inglés. Si están en sus celulares aparecerá un ícono con tres puntos, deben presionar ese botón y luego ir a más opciones, escoger un idioma y presionar OK. Hemos compartido además en el chat de la plataforma un link a un formulario de registro para quienes desean recibir una certificación de su participación en el seminario. En este formulario les preguntaremos si se desempeñan como formadores docentes para invitarlos a un segundo evento la próxima semana. El miércoles 26 de mayo, de 9 a 10 de la mañana, tendremos una segunda reunión de conversación con nuestra invitada internacional, Elizabeth Stringer-Keefe, dirigida solo a formadores docentes con el objetivo de compartir visiones y experiencias respecto a qué implica formar docentes para responder a la equidad y la diversidad desde una perspectiva de educación democrática y qué decisiones curriculares concretas pueden tomarse para abordar articuladamente estos aspectos en las carreras de pedagogía. Esta instancia está pensada como una reunión de discusión y contará con traducción simultánea al igual que este seminario. Para comenzar queríamos partir con algunas palabras de introducción al tema. La docencia y la formación docente enfrentan nuevas demandas y desafíos. Los movimientos estudiantiles del año 2006 y 2011 criticaron la inequidad y la segregación educativa. El movimiento feminista del año 2008 demandó una educación no sexista y una educación sexual integral. Más recientemente, la crisis sociopolítica de octubre del 2019 evidenció las desigualdades socioeconómicas del país y su expresión en el sistema educativo. Además, en los últimos cinco años se evidencian múltiples nuevos desafíos para la docencia. Ante el aumento de la matrícula de estudiantes inmigrantes, algunos autores plantean que la formación docente no cuenta con orientaciones para hacerse cargo de la diversidad cultural, racial y lingüística de sus estudiantes. Se plantean además nuevos desafíos sobre cómo atender a estudiantes con necesidades educativas especiales en aulas regulares desde una perspectiva inclusiva y en codocencia. Por otro lado, la suspensión de clases presenciales ante la emergencia sanitaria del 2020-2021 ha evidenciado nuevas formas de desigualdad en el acceso a la educación mediadas por dificultades de conectividad y condiciones precarias de vivienda, desafiando la docencia y la formación docente. En este contexto, nos preguntamos cómo logramos una formación docente orientada a la diversidad y la equidad. Tal como plantea Cochran Smith y Sainer, las propuestas formativas de los programas de pedagogía, es decir, el conocimiento y las prácticas que promueven, pueden contribuir a que los estudiantes de pedagogía estén preparados para ofrecer oportunidades de aprendizaje más justas para todos sus estudiantes. Sin embargo, sabemos que esta orientación no está explícita o articulada siempre en los programas formativos. Esto no es solo una dificultad que encontramos a nivel nacional, sino también un problema que está presente en la formación docente en otros países como Estados Unidos. Los estudios sobre propuestas de formación docente orientadas a la equidad y la diversidad en Estados Unidos generalmente se posicionan desde el concepto de justicia social. Estas investigaciones señalan que es urgente contar con una formación docente orientada a la justicia social ante el creciente aumento de estudiantes de grupos marginalizados que acceden a la educación y la necesidad de una educación pertinente. Estos estudios plantean que la formación de profesores influye en cómo los docentes o futuros docentes se familiarizan con el contexto de sus estudiantes de grupos minoritarios, examinan sus propias identidades y religios y trabajan para disminuir la inequidad y poder ver prácticas más justas. Algunos señalan, además, el rol crítico que tenemos como formadores docentes, como modeladores de nuestros estudiantes en abordar temas de equidad y diversidad en el aula. Las investigaciones desarrolladas en este país, sin embargo, critican que la inclusión de temas de justicia social generalmente se inserta de manera fragmentada o como un anexo al currículum de la formación docente y esto generalmente tiene poco impacto en el cambio de actitudes, prácticas y creencias de los estudiantes de pedagogía. Se menciona también que los programas de formación orientados a la justicia social deben promover una docencia que valore las culturas de los estudiantes y sus familias y los empodere, al mismo tiempo que señalan que los docentes deben ayudar al éxito académico de estos estudiantes de grupos marginalizados. La mayoría de estos estudios concluye que los programas de pedagogía frecuentemente incorporan aspectos de justicia social de una manera superficial, es decir, los estudiantes de pedagogía reconocen tener espacios para discutir estos temas, pero critican la falta de herramientas para abordarlos en el aula, sobre todo temas relacionados sobre cómo discutir temas de racismo, por ejemplo, en las salas de clases. En Chile, el concepto de justicia no es tan utilizado frecuentemente en la formación docente. Generalmente, los estudios sobre formación docente en relación a este tema son investigados usando conceptos de equidad, género, discapacidad, interculturalismo, multiculturalismo, diversidad, contextos de vulnerabilidad o pobreza, ruralidad, entre otros conceptos. Estas investigaciones han criticado el rol históricamente homogenizador de la educación en Chile, mencionando que preparan a los docentes para satisfacer las necesidades e intereses de un tipo de estudiante, frecuentemente de clase alta, sin discapacidades y que pertenecen a la cultura occidental. Esto ha tenido como consecuencia la exclusión o bajos resultados de estudiantes de grupos marginalizados. Estas investigaciones enfatizan, por tanto, la importancia de la formación docente para responder a los desafíos de equidad en Chile. Algunos autores concluyen que la formación docente no responde a la diversidad cultural y a las características de los estudiantes, ni ayuda a reducir los prejuicios de estudiantes de pedagogía sobre estudiantes de otras culturas. En contraste, otros estudios concluyen que la formación docente en Chile está incorporando en su currículum las relaciones interculturales, la revitalización de la lengua indígena o la atención a aspectos de cómo atender a estudiantes con necesidad de educativas especiales y el reconocimiento de los aspectos culturales de los estudiantes en el currículum. No obstante, se critica que los programas no abordan una discusión profunda sobre la inclusión o el rol de la educación en la reproducción de las relaciones de dominación. En una investigación que conduje el año 2016, en que estudié en profundidad programas de pedagogía en Chile a través de entrevistas con formadores docentes y el análisis de documentos institucionales, concluí que a pesar de las diferencias en énfasis curriculares, ubicación geográfica y perfil de los estudiantes, los programas habían realizado avances en el acceso de sus estudiantes de grupos marginalizados a sus programas a través de admisiones especiales y cursos o tutorías de reforzamiento de habilidades básicas. También habían introducido cursos sobre docencia para la equidad y la diversidad, pero estos estaban desconectados de los cursos centrales del programa, especialmente de los cursos de didáctica. En conclusión, sabemos que hay retos importantes, no solo en Chile, sino también en otras latitudes, sobre cómo formar los estudiantes orientados a la equidad y la diversidad. Sabemos también que cómo lo es una pregunta constante en gran parte de los que somos formadores docentes, y sabemos también que existen iniciativas interesantes que han avanzado en esta área. La invitación de hoy es a conocer la experiencia desarrollada en Stonehenge y la Universidad de Chile, con sus aciertos y desafíos, y a inspirarnos a continuar desarrollando iniciativas que respondan al contexto social e histórico en que estamos formando docentes. Para discutir estos temas, contaremos en primer lugar con la presentación de la doctora Elizabeth Stringer-Keefe. Elizabeth es profesora asociada de la Universidad Stonehill College, en Estados Unidos, lugar donde es directora y fundadora del programa de posgrado en formación docente. Elizabeth es licenciada en inglés, magistra en educación especial, y doctora en currículum y enseñanza. Trabajó como docente en escuelas públicas de Estados Unidos, y se ha desempeñado como académica y formadora docente por 20 años. En este tiempo, ha contribuido al desarrollo de varios programas de formación docente y diplomados en el área. Stringer-Keefe es presidenta del Consejo para Estudiantes Excepcionales de Massachusetts, y su trabajo e investigación se ha centrado en la formación de docentes para trabajar con estudiantes con autismo, el desarrollo de proyectos de innovación en formación docente, y el estudio de políticas e iniciativas sobre formación inicial docente en Estados Unidos y a nivel internacional. Actualmente, dirige un proyecto de investigación sobre la educación inclusiva en escuelas católicas, y es co-investigadora en un proyecto sobre las nuevas escuelas de formación docente en Estados Unidos, financiado por la Fundación Spencer. Sin más introducciones, damos la bienvenida a Elizabeth. Gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Estoy muy feliz de estar con ustedes hoy. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, me gustaría comenzar por agradecer a la doctora Fernández y a la doctora Salinas y la Universidad de Chile y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación. Mi nombre es Elizabeth Stryfer-Kiza. Soy una capacitadora en Estados Unidos, en la Universidad de Chile y me he enfocado las nociones y los enfoques sobre la equidad y la inclusividad en la educación. Y hoy voy a hablar sobre equidad y una manera para poder trabajar con esos conceptos y poder entenderlos mejor. Promover la equidad es una meta central de las políticas de educación de profesores y programas e iniciativas en todo el mundo. Las desigualdades, injusticia y discriminación siguen siendo temáticas perversivas, históricamente marginando a las minorías y creando desigualdades a través de las comunidades y creando efectos socioculturales, económicos, educacionales y de políticas y afecta las metas a largo plazo. Las desigualdades son resultados de opresión cíclica histórica, donde sistemas injustos perpetúan y son reenforzados. Pero también son parte de un enfoque y una opresión estructural que afecta las oportunidades presentes y futuras de los estudiantes. Entonces, muchos estudiosos han dicho que el principal remedio para enfrentarse a la opresión persistente y eliminar las desigualdades e injusticia y ayudar a obtener, digamos, resultados equilibrados a nivel de educación y eliminar las diferencias con grupos marginales implica un enfoque en políticas, programas e iniciativas que todos deben desarrollar. Entonces, muchos escolares han mencionado que hay grandes problemas como raciales, culturales y socioeconómicos, son problemas muy importantes en Estados Unidos. Y nos hemos enfocado sobre la narrativa, sobre el aspecto principal como justamente esos tres puntos, de racial, cultural y socioeconómicos. Pero en estas conversaciones de educación y cómo la educación ha sido trabajada en diferentes grupos marginales, vimos que los progresos han sido muy lentos, porque aún tenemos desigualdades muy importantes en las escuelas y universidades. Entonces, algunos grupos, incluyendo estudiantes con desigualdades o diferencias sexuales o de género, no se encuentran representados a pesar de todos estos esfuerzos que se han hecho. Entonces, hoy voy a hablar sobre el marco que nos permite entender cómo se está viendo esta visión de equidad y diversidad a través de ese lente de inclusividad. Y voy a empezar a introducir algunas ideas teóricas que voy a desarrollar a través de mi presentación. Muchas de estas palabras se utilizan de manera intercambiables, pero en realidad tienen significados muy diferentes. Y es muy importante entonces partir con esa definición. Entonces, equidad es justicia según la ley natural o el derecho natural y también incluye libertad de sesgo o favoritismo. La diversidad es una condición de ser compuesta por diferentes elementos. Entonces, hay diferentes elementos que se encuentran presentes. Y inclusividad es la práctica de incluir gente que pueden de otra manera ser excluidos o marginados. Y voy a intentar volver a estas definiciones después de mi presentación. Entonces, nuestro enfoque intenso en promover la equidad educacional está conectada con nuestros desafíos más importantes de las educaciones en el campo de la educación. Y esto nos lleva a crear escuelas equitables y desarrollar valores de justicia social en relación a los trabajos que hacen. Entonces, equidad y justicia social ha sido desarrollado durante toda la pandemia que hemos sufrido en todo el mundo. Fue subrayada y mostró que la equidad ha sido puesta en una bandeja para que todos lo vean. Y eso demostró mucho más, demostró mucho más urgencia en que se desarrolle la equidad de una manera tangible y medible de parte de los profesores. Entonces, yo digo que hoy en día, para poder instalar equidad, diversidad en la educación de profesores, nuestra meta final debe enfocarnos en la inclusividad. Y la inclusividad es algo accionable para hacer que la equidad y la diversidad sea algo tangible para los profesores. De manera, en argumento, la equidad se utiliza como una palabra clave en la educación. Es un término que incluye todo y a veces conectado con una serie de temas que incluye diversidad, justicia. A veces hablamos de brecha en las oportunidades o resultados, sobre todo para los grupos militarios. Y con algunas excepciones, a menudo está mal teorizado por los profesores de educación, de discurso de educación. Y las complejidades que están involucrados para hablar de las desigualdades estructurales, de la enseñanza y del aprendizaje, a menudo no son reconocidos. Entonces, reconocer la importancia de esos dos puntos en la educación de profesores. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de equidad? Sí, equidad es una palabra que se utiliza en todo el mundo y es una palabra clave cuando la utilizamos todo el tiempo. Entonces, ¿qué queremos entonces decir con esta palabra? Muchos capacitadores han hecho compromisos con la equidad y la diversidad y están trabajando con nociones más fuertes de justicia. Pero como lo mencioné, estos múltiples significados y compromisos y acciones en relación a la equidad hacen que el agua esté un poco turbia. Y quiere decir que muy a menudo que estamos perpetuando sistemas y estructuras que mantienen sistemas de abuso o de desigualdad, o a veces peor, de exclusión. Entonces, para explorar el tema de equidad y diversidad, vamos a comenzar con un marco que desarrollé originalmente con un trabajo que hicimos con la doctora Fernández en otro proyecto en 2016 y hace poco con Marilyn Cochrane Smith lo hemos actualizado y desarrollado un poquito más este año. Entonces, este marco desarrolla o examina un compromiso que habla de la equidad más débil o más fuerte. Y este marco ya un tema de equidad y justicia para la educación de profesiones. Y esa equidad más delgada o más fuerte muestra una distinción como una herramienta que a veces tomamos como muy sutil, pero que no es tan sutil. Y busca entonces mostrar que en cualquier lenguaje y acciones que se utilice, a través de esto, los profesores utilizan el programa para que su trabajo pueda ser identificado como una equidad muy delgada o muy fuerte. Entonces, es como un continuo y la equidad empieza como un concepto muy periférico, como quizás solo en el lenguaje, hasta que poco a poco va incrementando y gradualmente el enfoque del profesor es los ideales de la equidad pasan a ser coherentemente incluidos hasta llegar y permitir que la equidad sea un lente muy crítico que nos permita entonces desarrollar. Entonces, voy a definir ambos como los dos puntos claves para hablar de inclusividad. Entonces, la equidad delgada es las políticas de profesores o de educación, prácticas, programas, iniciativas que reflejan una noción distributiva de equidad y justicia, donde la edad de los profesores y otros recursos educacionales, de bienes y servicios, no han sido realmente distribuidos de manera equitable en la sociedad. Entonces, si queremos mejores profesores, podemos entonces poder hablar de sistemas más fuertes. Y la equidad fuerte, por otro lado, implica política histórica, o sea, sistemas políticos históricos, económicos y socioculturales que perpetúan de manera desigual el acceso a los profesores, currículos y escuelas y permite entonces dirigirnos y hablar de todos esos temas. Y todos están preocupados y los profesores no pueden solos hablar de educación, sino que todos estos sistemas de manera intercambiable deben trabajar en conjunto para crear esa equidad fuerte. No puede ser solamente una noción y un esfuerzo de un profesor aislado, sino que un esfuerzo conjunto. Entonces, aquí es como mi colega, la doctora Cochran Smith y yo, desarrollamos para poder, entonces, enfrentar la diferencia entre delgada y fuerte equidad. Y hemos trabajado este año en conceptualizar un programa y una comprensión más completa. Y lo que nos hemos centrado son los cuatro R's. Entonces, vemos la delgada y lo llamamos una noción de redistribución y el profesor es el único que se encarga de hablar de ese tema. Pero en nuestra noción redesarrollada, incluimos otros cuatro R's que pueden ser utilizadas por los profesores y educadores y capacitadores y les ayuda a entender mejor cómo pueden incluir conceptos de equidad en sus programas. Entonces, se repensó la idea de redistribución, redistribución, reconocimiento, representación y remarcar. Entonces, los aspectos económicos, culturales, étnicos y de discurso están interconectados y se alimentan unos de otros. Y voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de redistribución, nuestro pensamiento es ir más allá de solo redistribuir y proveer solo entonces algunos esfuerzos, sino que recaracterizar el conducto donde ofrezcamos también recursos más allá de los de educación. Y eso es redistribución que va más allá de los que se proveen de educación. Para que la comunidad y los profesores y familias puedan entender y utilizar. El siguiente es reconocimiento. Y este tiene que ver con las comunidades que son servidas como elementos que pueden ayudar a entregar esas herramientas. Este es el reconocimiento. Los profesores reconocen las diferencias culturales y aceptan que hay diferencias con grupos de minorías, pero lo reconoce como algo positivo versus solo un problema. La R siguiente es representación. Esta incluye las voces de las comunidades y otros stakeholders, otros actores que establecen metas comunes. Y esto asegura no solo a los grupos minoritarios, sino sus familias y las comunidades en el establecimiento de nuevas normas y prácticas sobre qué ese conocimiento es valioso y qué epistemología es privilegiada y cuál es el currículum o lo que va a ser central o marginal en un currículum. Y eso permite eliminar el status quo que teníamos y cómo hacíamos las cosas antes. Y la última R, remarcar, la idea es recuadrar, remarcar la nativa persistencia de las cosas que tomamos por asumidas, las ideologías y las comunidades minoritarias históricamente. Y busca hablar de equidad, de igualdad, de justicia, de manera muy diferente de lo que habíamos hecho en el pasado. Entonces, ahora que he hablado un poquito del continuo, desde una equidad delgada a una más fuerte, quiero volver sobre los significados de equidad, inclusividad, y entonces desarrollar un poquito de eso. Entonces, he hablado de la equidad delgada, es muy periférica y a veces solo se usa en el lenguaje. Y la idea de que esos educadores puedan tomar estas nociones en sus programas de una manera muy urgente, sobre todo desde que empezó la pandemia. Pero saber que la equidad es un principio, según la definición que le di. Y diversidad es una condición, una manera de ser. Pero la inclusividad es una práctica y esto es una acción. Entonces, eso puede ser puesto en marcha para hacer cambios reales y negativos. Y asegurar que la igualdad y la inclusividad puede estar, ser parte de la educación que entregar. Hasta ahora quiero hablar de cómo vamos a reenfocar esa visión, la relación de los capacitadores a profesores y profesores a alumnos. Entonces, la equidad y diversidad nos llevan hacia la inclusividad. Eso nos permite un mayor acceso para los grupos marginados. Comienza con el reconocimiento que el sistema es desigual y permite trabajar a partir de esa base. De que siempre vamos a tener la intención detrás, que estamos intentando hacer, de desalojar la desigualdad. Entonces, para poder empezar a reenfocarnos en esa idea, tenemos que empezar a pensar, a cambiar nuestro pensamiento. En vez de hacer calzar estudiantes en un sistema, tenemos que ver cómo vamos a cambiar el foco para ajustar el sistema que calce a esos estudiantes. Y en vez de tener conceptos periféricos, disculpen, y condiciones, tenemos que crear instancias para que la inclusividad sea real y no sea solo un concepto en la educación de los profesores y en sus programas. Y voy a darles algunos ejemplos de cómo lo he hecho en mi propio trabajo en Estados Unidos. Para comenzar a pensar la equidad y la, a través del ojo de la inclusividad, tenemos que cambiar la estructura de educación, sistemas e imágenes. Y para poder hacer eso, tenemos que pensar en intenciones y a contabilidad. Tenemos una responsabilidad con la, hacia lo externo. Entonces, hablar, cuando hablamos de políticas, tradiciones y expectativas públicas. ¿Y qué quiere decir eso? Y tenemos que empezar a enfocarnos sobre nuestros propios responsabilidad interna. ¿Y qué quiere decir responsabilidad interna? Cuando decimos que creemos en educación equitativa e inclusiva y queremos incluir una noción más compleja. Es decir, que tenemos que cambiar nuestros propios sistemas, estructuras y lo que yo llamo imágenes mentales. Y para hacer esto, tenemos que ser responsables tanto por las cosas que creemos y que funcionan a través de ese foco de la equidad, y también debemos ser responsables de manera externa a nivel de políticas, tradiciones, y tenemos que cazar esos dos, estas dos visiones. Les voy a dar un ejemplo de cada uno de estos sistemas, estructuras e imágenes. Entonces, cuando hablo de sistemas, lo que estoy mencionando son las jerarquías, en algunos casos, que existen en el contexto del programa. Entonces, en mi trabajo, empecé a ver todo el sistema, programas de educación. Empecé a desmontar un poquito los temas entre las facultades y el staff, por ejemplo. Entonces, los stakeholders internos de la universidad, tenemos que asumir el conocimiento de todos los que están sentados en la mesa. Eso quiere decir que no debería haber una jerarquía de poder dentro de nuestros miembros de la facultad, sino que todos debemos trabajar como un grupo y como entonces incluir estos aspectos. Y también tenemos que permitir que las voces tengan una voz en su trabajo. Entonces, en mi trabajo, nos hemos enfocado en la educación democrática. Y para hacer eso, invitamos a nuestros candidatos a venir a nuestras reuniones de manera mensual para darle a todos una voz y poder. Y la idea aquí es al desmantelar esas guías, podemos reflejar un modelo de cómo se pueden hacer en las escuelas y cuándo la gente va a salir de las escuelas al campo profesional. Y esas asociaciones que hacemos, tenemos que valorar el trabajo y la expertiz de los profesores y de las escuelas y administradores y las comunidades, tanto como lo hacemos con el conocimiento universitario. Que en general tenemos una visión mucho más arriba de la visión universitaria y debe estar al mismo nivel para evitar un sistema opresivo. A nivel de estructura, tenemos que pensar en las maneras que hemos definido cómo preparamos los profesores. Sé que en Chile tienen diferentes grados, diferentes áreas y cómo preparan a sus profesores. Pero si vemos estructuras, cómo lo he hecho en mi trabajo, es de pensar en tener una visión de más inclusiva y cómo aprenden algo sobre diversidad y equidad como un concepto esencial y básico. Y luego, entonces especializarse en un área, entonces quizás pueden ir a educación general o educación de arte o una especializada o comunitaria, pero todos van a compartir estos conceptos de fundamento y al hacer eso permitimos, entonces, incluir todos estos aspectos como raza, aspectos socioeconómicos, género, cultura, habilidad, lenguaje, identidad sexual, trauma y otros. Y entonces permite, entonces, en vez de dividir estudiantes y profesores, estamos asegurando que todos nuestros profesores sepan algo de todos estos estudiantes intergrupal. Y finalmente, las imágenes, hablo de imágenes, como ser el lenguaje, la identidad de los medios que representan los sistemas de educación. Estamos utilizando un lenguaje que pueda ser comprendido para un profesor de manera aún inconsciente que pueda alimentar un sistema desigual. Tenemos media o imágenes que son inclusivos en sus programas. El lenguaje que utilizan en su programa, en su página web, es un idioma inclusivo. Todo esto son cosas muy importantes porque de manera subconsciente dan una señal a los candidatos profesores en sus programas educacionales y son muy poderosos como las lecciones que les damos en los sistemas, en las clases y en las prácticas. Entonces, para ir cerrando, quería hablar un poquito sobre el último año, lo que hemos aprendido, esa necesidad de enfocarnos en justicia y equidad y también entender también que ese desafío sigue existiendo. Sabemos que esto requiere desmantelar estructura y aspectos sistémicos de la sociedad y del sistema educacional y que siguen reproduciendo desigualdad e injusticia. Esto levanta nuevas preguntas sobre ideología de equidad, diversidad y justicia en la educación de los profesores y cómo que sean débil o fuerte, la equidad pueda ser entendida de mejor manera. Entonces, voy a utilizar las palabras del doctor Kevin Kumashiro y él habla de, hablando de la crisis, el deseo de aprender debe involucrar, entonces, incluir la diversidad, equidad, inclusividad en la educación. Tenemos que ir desde el deseo de poner todas las cosas iguales y una repetición simple en entender que el crisis, la crisis, el crecimiento y el cambio pueden ser promovidos para bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Muy interesante la perspectiva teórica que nos presentas para abordar temas de diversidad y equidad y cómo esta perspectiva se concretiza en prácticas de inclusión como lo han deseado además en los programas de pedagogía de tu institución. Saludos a las personas que están conectadas desde distintos lugares tan lejanos como Bogotá, Rio de Janeiro o Valparaíso, Viña del Mar y están siguiendo la transmisión. Les recordamos además que envían sus preguntas por el chat para que sean abordadas por las presentadoras al final de la sesión. Continuaremos ahora con la presentación de Sandra Mesa Fernández. Mientras realizo tu presentación puedes empezar a compartir pantalla para facilitar este proceso. Sandra es profesora, psicopedagógica, profesora asistente del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Se ha especializado en formación de docentes en tecnologías de la información y las comunicaciones. Durante los últimos años se ha incorporado a los cursos de procesos psicológicos del aprendizaje en las clases de pedagogía de la Universidad de Chile. Ha desarrollado proyectos de apoyo a la discapacidad sensorial y la reflexión sobre la inclusión social y las emociones. Ha integrado el Comité de Innovación Curricular de Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física. Participado en los comités de autoavaluación de Pedagogía en Educación Básica y Pedagogía en Educación Media y actualmente es co-investigadora del proyecto Fondesit Integración de Tecnologías Inversivas en Educación Mecanismos de Aprendizaje y Práctica Educativa desde la Formación de Profesores. Adelante Sandra. Ok. Muy buenas tardes. Gracias Beatriz por la presentación. Voy a... Estoy un poquito disfónica por el día. Yo voy a trabajar, voy a presentarles algunos componentes de la diversidad en la Universidad de Chile y voy a remitirme a situaciones bien puntuales porque lo que tenemos que hacer es dar cuenta un poco de lo que estamos instalando, diría yo. No es algo terminado sino en proceso. Respecto a a a estos puntos, ¿no es cierto? creo que es importante comenzar planteando que estas citas que ustedes ven remiten a la concepción de asistencialismo en los temas de diversidad, sobre lo cual ya hemos intercambiado un poco con el equipo de este proyecto y que desde mi punto de vista es clave para avanzar en inclusión. Lo que se expresa a grandes rasgos aquí es que la debilidad es construida y que en la medida que mantengamos esa concepción de diversidad la inclusión seguirá pendiente en nuestra sociedad. Entonces vamos a comenzar por atender una de estas visiones de lo que se ha hecho como les decía en la Universidad de Chile a partir del año 2010 y de forma diría yo a partir de ese momento de forma más sistemática y que nos permite decir que en la Universidad de Chile hay una declarada preocupación por profundizar nuestras prácticas inclusivas aunque recorremos que falta mucho aún por recorrer. Aquí ven ustedes entonces esa gráfica de 2010 hasta casi el presente y a continuación van a apreciar cómo es que se ha estructurado desde la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios esta atención a la diversidad en sentido amplio esta oficina ¿no es cierto? de calidad y equidad que ustedes ven ha sido creada entonces en esta Vicerrectoría la EE inicial corresponde a establecimientos educacionales y ustedes ven cómo hay una gama de ámbitos que se atienden que se desea atender cada vez de una forma más profunda liberando las barreras y las brechas de las que nos hablaba recién Elizabeth luego la forma en que la oficina atiende a las personas a nuestros estudiantes creo que es importante señalarlo a pesar de que es una lámina en blanco y negro pero allí hay una dimensión de lo que se está reconociendo como tres momentos de acceso progreso y egreso que están contemplados como necesarios en el acompañamiento de estudiantes en la Universidad de Chile luego tenemos una vez pensado ¿no es cierto? que esta es la estructura lo que quiero es presentarles algunos porque son más que estos pero yo he tomado las macroacciones que tienen a estas alturas 20 años de implementación y las cuales permiten recorrer distintas dimensiones de las características de los estudiantes de la Universidad y recoger información que es sensible de todos ellos en el marco del proceso de formación universitaria que ellos viven ¿no es cierto? dentro de esta casa de estudios también corresponde a esa misma idea el FOSES que ustedes deben conocer todas las personas interesadas en esta área ¿no es cierto? reconocen la importancia de esta caracterización de la información con la finalidad de organizarla y que entonces sea un formulario realmente útil para dimensionar cómo se ha ido cambiando tanto la población que accede a la Universidad de Chile como sus necesidades y sus intereses también dentro de esta idea de cuáles son acciones macro y micro en este caso quisiera presentarles simplemente como una idea que pueden ir a buscar ¿no es cierto? a los sitios web correspondientes de la universidad este protocolo de atención a ESD estudiantes con discapacidad como se menciona en la convención o estudiantes en situación de discapacidad que es ESD hoy entonces contamos con este protocolo de atención dedicado a ellos el que permite identificar más claramente las distintas necesidades de nuestros estudiantes y allí ven ustedes a qué se aboca qué es lo que realmente informa este protocolo esta lámina la dejé aunque eliminé muchísimas otras porque estos datos comparados me parece que son un buen botón de muestra de lo inquietante de la situación que vivimos hoy en la universidad como decía Elizabeth justamente en este contexto de pandemia se han revelado una serie de situaciones que van a ir más fuertemente en lo que es la situación que viven en términos reales los ciudadanos y en especial nuestros estudiantes universitarios esta imagen entonces es inquietante porque allí vemos en la del extremo superior cómo hay una disminución en la verificación de estudiantes con discapacidad lógicamente producto de este mismo contexto en los dos años cierto el 2020 y este año actual dada la no presencialidad de ellos lo que efectivamente ha implicado que no se haya podido hacer el debido seguimiento con este grupo con esta generación de estudiantes y respecto a la lámina de abajo del extremo inferior ella da cuenta de la asignación de becas históricas entre 2010 y 2017 yo les pido observar los dos diagramas de abajo los cuales tienen que ver con las becas de primera generación de pedagogía ahí se puede apreciar aunque están muy chiquititos los números pero abajo dicen los años cada uno de esos números son los años entre 2010 y 2017 como señala el título pero les pido apreciar que en el año 2014 y 2015 hubo un alza es ahí donde se ven los picos la parte que se levanta puesto que efectivamente en ese momento hay un esfuerzo que se deriva efectivamente de las políticas de equidad instaladas en el quinquenio iniciado en 2010 tanto a nivel nacional se había hacía poco declarado la ley que mencionamos al principio y luego en la universidad también se crea la oficina se crea esa política de equidad e institución por lo tanto y también hay otro aspecto ahí que es la creación de la carrera de pedagogía en educación básica en el departamento de estudios pedagógicos cierto cuya primera promoción primer grupo de estudiantes ingresados primera matrícula corresponde al año 2015 luego en ese mismo sentido quisiera mostrarles esta lámina que da cuenta también de un cambio cultural acá hay un dato relevante sobre estos cambios societales expresado en la presencia del año 2019 en el FOS de un porcentaje de 0.29% de estudiantes que declara o se declara con otra identidad de género entre ellos un 57% declara un sexo no binario y un 12% un género fluido es decir no se identifica con un solo género que es un término que yo aprendí aquí en esta presentación a continuación ya en una cosa ahora ya mucho más específica de las pedagogías lo que hago es intentar las pedagogías en términos de un primer aspecto que es el intercultural los gráficos muestran la situación de interculturalidad del año 2021 en tres de las cinco carreras de pedagogía de la Universidad de Chile presenta educación parvularia o pedagogía en educación parvularia educación básica y educación media en asignatura científico-humanistas no están representadas en este gráfico las dos carreras bidisciplinarias que tenemos producto que pedí yo pedí muy tarde la información a las personas que la que la revisan ¿no es cierto? que las coordinan y no alcancé por lo tanto a incorporar esa información vemos que un 9,8% del estudiantado de la Universidad de Chile declara pertenecer a un pueblo indígena es un dato muy relevante es casi un 10% de nuestra población entre todos los que responden tanto en matrícula como en foses entre ellas un 67% de los estudiantes que se declaran pertenecientes a pueblos indígenas es mapuche con lo cual vemos que tal como en el contexto nacional ¿no es cierto? es la población mayoritaria luego están los pueblos de Aguita y Aymara también vemos en el segundo gráfico que hay un porcentaje alto ¿no es cierto? por eso el 9,8% es lo que está en colores distintos del azul para relevar cuánto es cuánto es lo que a lo que hacían de ese grupo y luego presento también la diversidad funcional aunque es un número pequeñito porque bueno está como decía dentro del contexto de la pandemia está expresado en estos números que no podemos corroborar un 12% del estudiantado de las carreras enunciadas se reconoce con diversidad funcional sin embargo bueno como este año las clases como han sido remotas nos parece necesario dejar ese dato para ser verificado podría darse por ejemplo una subrepresentación de la población y el tercer elemento correspondiente a las pedagogías es sobre género y allí en las mismas carreras se da un resultado de un 1.6% del estudiantado que declaran reconocerse con un sexo no binario lo cual ha sido atendido desde diversos protocolos como por ejemplo el cambio de nombre social para efectos internos de la universidad de chile a cuya explicación se accede por el kit mara rita elaborado especialmente para ese efecto y en honor a mara rita estudiante de la facultad de filosofía y humanidades fallecida luego me parece también importante mostrarles de las pedagogías otro aspecto lo voy a ver un poquito rápido yo sé que no se va a ver muy claramente así que les voy a ir leyendo las asignaturas que dentro de la formación en pedagogía en cada una de las cinco carreras de pedagogía de la universidad de chile revelan asignaturas dedicadas a inclusión y diversidad por ejemplo en esta malla en pedagogía en educación parvula hay dos asignaturas dedicadas una en el segundo semestre que es pedagogía de la diversidad e inclusión social y en el séptimo y octavo semestre dos asignaturas reveles uno y dos de la práctica de desarrollo de experiencias de visaje en contextos diversos ahí lo que se verifica no es cierto es poder atender a un grupo de estudiantes en esos contextos diversos luego tenemos la segunda malla la de la carrera de pedagogía en educación básica que se revela con dos asignaturas también diversidad e inclusión en la escuela en el sexto semestre y orientación educación y ciudadanía en la educación básica en el octavo semestre la tercera malla que es la malla de profesor de educación media en biología química revela también dos asignaturas directamente relacionadas con el tema de diversidad y que son las asignaturas de diversidad e inclusión en el aprendizaje de la especialidad en tercer semestre misma asignatura que en la próxima malla de matemática y física está en el cuarto semestre y sujeto joven y cultura juvenil que en este caso está en cuarto semestre y en la malla de profesor de educación media en matemática y física está en el quinto semestre como pueden apreciar ustedes en la malla de la carrera luego me parece me falta la quinta malla la malla de la carrera de pedagogía en educación media en asignatura científico humanistas donde vemos tres asignaturas está una carrera de poslicenciatura la asignatura del taller de investigación y práctica el sujeto en la relación pedagógica que está puesto el segundo semestre la asignatura aprendizaje y desarrollo propuestas pedagógicas para la diversidad que está en el segundo semestre también y sujetos jóvenes aspectos socioculturales que lo configuran que también está en el segundo semestre esta situación voy a pasar simplemente les voy a mostrar así en una lámina pero les voy a explicar que esta situación de esta última carrera se refleja también en el seminario de título donde hay una serie de seminarios específicos dedicados al tema de diversidad entre ellos no es cierto son siete seminarios que entre los años 2020 y 2021 se ofrecen para trabajar específicamente en temas de diversidad y ustedes pueden apreciar allí algunos de sus nombres y finalmente el desafío lo anoté de manera listada pero por cierto es una cosa que debemos discutir en la próxima reunión que ha mencionado Beatriz no es cierto es un desafío que involucra desde la concepción desde el cómo entendemos diversidad e inclusión tal como Elizabeth nos explicaba no es cierto que es un tema que puede sentirse en estos conceptos pero sobre todo desde las ideas filosóficas de Arendt y otros autores que mostraba en mi primera lámina la formación en diversidad y derechos humanos de todos los miembros de la comunidad porque esta situación no puede ser sostenida por un grupo de profesionales en la universidad es algo que debe trascender llegar a todos los miembros de la comunidad de Maquillé la forma en que enfrentemos esto en todos los ámbitos del quehacer universitario sea efectivamente integral y ello permita levantar las barreras no es acceso a las universidades sino que también la revisión específica de los contenidos que tenemos de manera que cada vez más haya en nuestros contenidos autores autores como Bott y Eins con el índice de inclusión autores como revisaba recién con un curso Axel Honnett en la idea de en la teoría del reconocimiento por ejemplo y como Abramovic por ejemplo Ana la argentina en temas sobre cómo cuestionamos esa condición de debilidad o de carente de los sujetos con esto y me disculpo por la rapidez de la presentación hay una serie de referencias sitios revisados pero también no quiero dejar de agradecer a todas las personas que me ayudaron a elaborar estos datos que están aquí presentadas y eso es por mi parte muchas gracias Muchas gracias Sandra muy interesante la sistematización de cómo los temas de diversidad y equidad se están abordando en la Universidad de Chile y en particular en la formación docente tu presentación además nos plantea desafíos que no solo son relevantes para la institución sino que seguramente resuenan en varios formadores docentes que están también conectados a este seminario les recuerdo que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat y también que en ese mismo chat hemos compartido un link a un formulario de registro para que reciban una certificación de la participación en el seminario pero además donde a quienes señalen ser formadores docentes les enviaremos una invitación para una segunda reunión donde tendremos más espacio para discutir con nuestra invitada internacional y que la idea es que podamos ahí compartir experiencias entre formadores docentes de distintas latitudes vamos a dar inicio a los comentarios y preguntas esta sección la va a coordinar Iván Salinas que es profesor asistente del departamento de estudios pedagógicos buenas tardes tenemos algunas preguntas para Elizabeth y para Sandra y voy a partir con una para Elizabeth que es una pregunta algo conceptual la pregunta que nos hace David la refraseo acá es ¿por qué no hablar de igualdad? y si es mejor hablar de igualdad de condiciones y oportunidades entre las personas es una buena pregunta igualdad en general se refiere a cada individuo o un grupo de personas como se le da los mismos recursos y oportunidades entonces a mí me van a dar el mismo que a la doctora Fernández cuando se habla de equidad pensamos en cómo en cada uno de nosotros tienen diferentes circunstancias y por lo tanto necesitamos diferentes alocaciones recursos y oportunidades para crear un resultado igualitario entonces hay hay una figura donde a menudo vemos a tres niños que ven sobre una reja que explica este concepto muy claro si todos recibimos lo mismo no produce igualdad y la equidad produce entonces igualdad espero que eso ayude la próxima pregunta es para Sandra y la hace Anaís la pregunta que hace Anaís es le causa una duda respecto a cómo la universidad se hace cargo de la inclusión desde esta noción de la potencia y no desde una perspectiva asistencialista mira la verdad es que cuando yo hablaba de que estamos en un proceso es justamente porque la primera instalación desde bueno desde nuestro punto de vista de algunas personas no es cierto que nos interesa este tema dentro de la universidad en particular hablaba de esto con la profesora Valeria Herrera esta mañana la profesora del departamento de educación de FACSO pienso que estamos en la instalación de los ámbitos jurídicos todavía dentro de la universidad es algo necesario imprescindible no es cierto para comenzar toda esta elaboración de protocolos no es cierto de estructura en el fondo para poder dentro de ese ambiente desarrollar lo que va más allá de la instalación genérica para atender específicamente a cada persona que está requiriendo un apoyo pero eso cuando hablo de ojo con el asistencialismo es justamente porque basándome en los autores que allí menciono las autoras Abramovski Arendt etcétera que señalo allí a lo que me refiero es que ese débil ese carente ese sujeto débil es algo construido en nuestra sociedad es decir es un sujeto que nosotros en vez de contribuir a su emancipación como dice uno de los autores ¿no es cierto? lo que hacemos es contribuir a su sentido a su concepción de carencia al representarse como un sujeto carente no va a ser un sujeto que efectivamente aspira a la autonomía que busque la autonomía y también quien quien entrega esa esa asistencia ¿no es cierto? el Estado en este caso y cada uno de nosotros si seguimos esa misma línea no crítica no revela demasiado lo que estamos haciendo es contribuyendo efectivamente a esa producción de esa situación en vez de ayudar a salir de ella podemos hacer un par de preguntas más hay una pregunta asociada al contexto de la pandemia y que se las voy a hacer a las dos porque la hicieron abiertamente y es considerando los problemas de conectividad que tienen los estudiantes las estudiantes en sus casas por esta acomodación de la educación remota de emergencia o la docencia remota de emergencia la pregunta es como ¿cómo se consideran esos problemas de conectividad en la discusión sobre igualdad y equidad? ¿qué pasa con la igualdad y la equidad cuando estamos viendo problemas de conexión a internet y acceso a educación en este caso? Esto es una muy buena pregunta y voy a hablar un poquito de estudio nacional que estamos haciendo sobre esta temática justamente ahora en Estados Unidos estoy haciendo un estudio con colegas sobre cómo los profesores respondieron los maestros respondieron a la educación a distancia a través de la pandemia y entonces lo que hacemos es pedir a los profesores si trabajan en una escuela o un distrito que tiene buenos recursos o un distrito con pocos recursos y no tienen recursos o si tienen todo el apoyo y tenemos hemos encontrado resultados muy interesantes en relación a eso y fue muy muy cercano casi 50% de los profesores en distritos que tienen muy buenos recursos incluyen con problemas de conectividad y de la misma manera profesores en distritos ellos reportaron que sus estudiantes tenían exactamente los mismos problemas entonces fue muy interesante ver y fue un resultado muy sorprendente para nosotros escuchar que la conectividad para los estudiantes y tecnología para estudiantes era muy similar a pesar de las diferencias de los buenos recursos los que tienen buenos recursos y los que no tiene y las áreas más pobres de Estados Unidos pero había otra sorpresa que encontramos es en los que tienen pocos recursos pocos recursos los que lo que ocurre ahí es que tienen mayor falta de compromiso y poca participación entonces los estudiantes por estas temáticas tenían poca ganas de persistir en sus estudios y esto realmente es una pregunta muy dura de contestar por nuestra falta de preparación para esta prepandemia digamos no estábamos listos para enseñar a distancia entonces fuimos tomados con la guardia baja y fue una respuesta reactiva pero en nuestro estudio que hicimos en Estados Unidos lo que vimos y realmente queremos ver qué pasó en Chile es que le pedimos a los profesores sobre los estudiantes cómo se preparan prepandemia y durante la pandemia y ellos muestran mucho mayores niveles de capacidad uso de tecnología compromiso y creo que la pandemia nos mostró todas las desigualdades de manera clara pero ahora hemos encontrado maneras para enfrentar algunos de esos temas no es perfecto pero estamos haciendo un trabajo este año y creemos que vamos a tener condiciones más equitativas para el futuro Sí, por mi parte bueno me suma lo que señala la situación extraordinaria y la forma en que nos pilla ¿no es cierto? y cómo se se refuerza la se refuerza las desigualdades ¿no es cierto? la claridad de que efectivamente esto afecta a poblaciones muy grandes y mucho más cerca de lo que podíamos imaginar en ese sentido lo que ha hecho la universidad es la entrega de ciertos materiales en primer lugar pero por otro lado también el apoyo a los docentes para poder realizar clases remotas muchos de los colegas no es cierto igual que en las escuelas poco acostumbrados a trabajar de manera tan sostenida en internet y ese tipo de formación en la urgencia ha dado buenos frutos diría yo pero sobre todo con la excelente voluntad de todos o sea yo pienso que lo que más se ha reconocido junto con la desigualdad y la marginalidad de las vidas la situación realmente que estaba bastante bajo el tapete lo que se ha hecho es tratar de activarse de ser resiliente podríamos decir dentro de esa lógica de emergencia y pienso que por cierto tenemos mucho para pensar en educación al respecto o sea muchísimo sobre cómo utilizar adecuadamente sobre todo bueno en el área que yo me he dedicado los últimos 20 años que es la tecnología por eso decían dentro de los desafíos uno es pensar en investigación pero no solo en investigación sino que en desarrollo investigación para el desarrollo y para la innovación es decir no una investigación teórica que no sirva efectivamente a la población sino una investigación aplicada sin el desprecio que algunas personas tienen respecto de la investigación aplicada voy a hacer una última pregunta que en el fondo la idea es que pueden responder con la pregunta de este seminario que es cómo cómo hacernos cargo o cómo lograr una formación docente que esté orientada por la diversidad de la inclusión pero a propósito de una pregunta específica que nos hacen dice ¿hasta qué punto incluir cursos que tienen que ver con la inclusión y la diversidad puede garantizar que se generen cambios en el docente que se está formando? ¿cómo se evalúa incorporar la formación inicial docente o en la formación inicialmente perspectivas como la perspectiva de género por ejemplo? y con eso tratar de responder la pregunta del seminario y cerramos las preguntas por mi parte si te parece comienzo para mí efectivamente la pregunta es una pregunta genuina en el sentido de que la pregunta revela justamente la situación en que estamos no sólo no sólo lo que señalaba antes respecto a la energía sino de la necesidad de profundizar con mucha fuerza cosa que un curso un mero curso no va a lograr o sea esto implica una remetida muy decidida en toda la comunidad que efectivamente permita ver los poros de respiración de las problemáticas que son problemáticas de todos y que no son un grupo ¿no es cierto? que podemos qué sé yo a los que podemos entregar una serie de cursos y otras cosas materiales y con eso vamos a terminar el problema la verdad es que esto implica un gran trabajo concreto de reflexión en primer lugar de discusión y de empezar a mostrar acciones una acción muy importante es la que se ha revelado con el DUA por ejemplo el diseño universal es una aplicación muy concreta al análisis de los currículos de las mallas universitarias y a partir de eso el trabajo aplicado el trabajo por proyectos el tipo de trabajo que incluye a todos pero también otro ámbito y con eso incluyo género que en la universidad es uno de los temas de la universidad de Chile por lo menos por el que más se ha trabajado en el que más avance ha habido y es el hecho de que se incorporen otras voces hay una frase en la convención y que se ha repetido y me parece muy relevante que es aquella de nada sobre nosotros sin nosotros entonces en ese sentido este nosotros debe verse reflejado en la toma de decisiones te dejo la palabra Liz quería hablar un poquito del por qué es importante tener la diversidad y equidad en la educación en los programas educacionales de los profesores antes de hablar del cómo cuando hablamos de nuestras comunidades y las maneras en que vimos nuestras vidas no podemos esperar comunidades inclusivas donde aceptamos una diversidad y diferencias sino empezamos desde el comienzo en las escuelas si en las escuelas damos una noción diferente de las expectativas de nuestras comunidades nunca lograremos tener una sociedad totalmente inclusiva y voy a pasar un paso atrás todavía es queremos crear condiciones en las escuelas que van a permitir reflejir cómo esperamos vivir en nuestras comunidades necesitamos preparar los profesores y maestros en tener excelente para cuando vayan a las escuelas y no solo para pensar en equidad y diversidad y inclusividad pero identificar también que estamos manteniendo y perpetuando estructuras que nos impiden vivir de manera inclusiva en otras palabras no es suficiente preparar un profesor en pensar equidad diversidad y justicia de hecho tenemos que ayudarles a identificar donde existen las barreras frente a esos temas y de ser activistas en sus trabajos para que las interrupciones los cambios y las ideologías que nos impiden llegar a la inclusividad que aspiramos tener entonces para poder hacer eso en la educación de profesores necesitamos examinar nuestras propias estructuras tenemos que poner frente a nosotros y decir cómo nosotros perpetuamos y mantenemos o reproducimos desigualdades de la manera en cómo preparamos nuestros profesores estamos reflexionando en estructuras que van a ayudar a los profesores en pensar en equidad diversidad y justicia cuando van a trabajar en la escuela estamos preparando esos educadores en ser líderes y activistas para identificar reconocer e interrumpir estos sistemas entonces el primer trabajo debe ocurrir en el contexto de la educación que se le da a los profesores y los programas para reflejar mejor las condiciones de la sociedad que aspiramos a tener les damos las gracias a nuestras invitadas creo que ha sido una muy interesante problematización sobre cómo estamos abordando temas de inclusión y diversidad en nuestros programas formativos y marcos conceptuales que también pueden orientar esas decisiones curriculares y que son reflexiones muy pertinentes para el escenario actual que como ustedes dicen ha puesto sobre la mesa y ha hecho mucho más evidente temas de inequidad e injusticia que ya estaban presentes en los sistemas educativos pero que se exacerbaron en el contexto en el contexto de pandemia solo creo importante también reforzar algunas ideas que ha señalado ustedes la importancia de tener marcos creo yo conceptuales claros para orientar las decisiones curriculares de los programas pero también cómo esos marcos marcos conceptuales están articulados con las prácticas y la formación de los profesores para enseñar en las escuelas o sea que no solamente se quede en un aspecto discursivo sino también tenga un componente fundamentalmente práctico y por otro lado la importancia de no solo pensar en cómo podemos apoyar mejor a nuestros estudiantes de pedagogía para enseñar desde una perspectiva o orientado hacia la diversidad o que tengan prácticas inclusivas sino también la necesidad de repensar nuestros programas con esos mismos lentes y también hacernos las preguntas respecto a qué tan inclusivo por ejemplo son nuestros programas de pedagogía les damos las gracias por acompañarnos hoy este seminario va a quedar grabado disponible en YouTube y será difundido también por las redes sociales del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile muchas gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena tarde